Música Guacaca no calenda, se disfruta con mezcal Con su sal de gusanito, chapulines y tamal En Guacaca la calenda, se disfruta con un son Con jarabe y con chilenas, que alegran el corazón Ay Guacaca, te quiero con todo el alma El estado más hermoso, de cultura y tradición Ay Guacaca, te quiero con todo el alma Eres verde antiguera, que la pasa el corazón Ya estamos por aquí, en Puerto Escondido A todos los compas, las redes sociales Buena la fiera de Don Quildo Sarte Estamos por aquí, saludos al Johnny Salud, ya están empezando el felicero Opa, ¿qué quieres? Saludos Saludos Vamos a vender Y Amparo, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a 50? Sí Muy bonita es la chilena, la que trae solas de viga Dux de pe con flor de piña, la costa con pinote pan La sierra con sus jarabes ¿Cómo abre la boca, Ira? Feliz ¿Cómo abre la boca, Ira? Besa el bro, besa el bro Besa el bro, besa el bro Besa el bro Besa el bro Apa es el bro Es el bro De ver Y desde la cuna de la Chueda. ¿Qué tal mis amigos de aquí? Oscar, integrante de banda La Fiera. Aquí alistándonos para empezar el gran avientazo aquí en Puerto Escondido. Ya ponemos las patas, ya está rato. Reciben un saludo de parte de sus amigos de banda La Fiera. Pues ya acá preparándonos para subir al escenario. A este gran avientazo de los Destructores. Aparentándonos para el evento. Un poderosísimo sector. Vamos a los de banda La Fiera. Mi gente bonita, saluditos. De su amigo Fernando Sánchez. De Puerto Escondido, Oaxaca. Saludos. Saludos, gente hermosa. Ahí estamos a punto de subir al escenario. En este evento tan importante. Aquí Puerto Escondido. Saludos, saludos, gente bonita. Ahí estamos sus amigos de banda La Fiera. De los gente de Zárate. Eso. No. Qué bonitas son tus ruinas. Las de Mitla y Montealba. Qué bonitos tus sutiles. Los de Huahuicla y Teotitlán. Ay, Oaxaca. El estado más hermoso. De cultura y tradición. Ahí va. Te quiero con todo el alma. En el verde antiguera. Que la pasa el corazón. Música. 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 Música.